Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Cristo Jesús, la piedra angular de la iglesia, fue quien instituyó para nuestro bien los siete sacramentos. Por eso, también dejó a sus apóstoles el encargo de otorgar la salud de alma mediante el sacramento de la confesión. Y si es para el bien del enfermo, la salud física, mediante el sacramento de la unción de los enfermos. La asistencia del Espíritu Santo tiene como objeto conducir al enfermo hacia la curación del alma, pero si es la voluntad de Dios, también puede recuperar la salud. Por ello, es conveniente no esperar hasta el último momento para la administración de este sacramento. Los sacramentos no tienen como fin hacer milagros. La unción de los enfermos es una preparación para el paso de esta vida a la gloria eterna, y son muchos los efectos y gracias que confiere al enfermo para prepararse para la entrada a la vida eterna. El enfermo que confía en sus propias fuerzas podría desesperarse, pero Cristo viene a él para reconfortarlo en esos momentos. Se recibe la gracia sacramental de consuelo, de gracia y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que nos lleva a renovar la confianza y la fe en Dios y fortalece el alma para que sea capaz de vencer las tentaciones de desaliento y de angustia especialmente. La unción de los enfermos puede obtenernos el perdón de los pecados veniales y la remisión de las penas del purgatorio, pues son obstáculos que impiden la entrada al cielo. Este efecto depende de la debida disposición que tenga el sujeto que lo recibe, que necesita un verdadero dolor de corazón, en otras palabras, estar totalmente arrepentido. Por este sacramento el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse de manera más íntima a la pasión de Cristo y así contribuye al bien del pueblo de Dios. La unción de los enfermos es un escudo para defendernos ante las últimas luchas de nuestra vida y así entrar a la casa del Padre. Este sacramento nos prepara para dar el paso a la vida eterna.